Patti Chapoy le dijo que acabaría con su carrera y ella con trabajos ha logrado sobresalir. Adriana Rivera Melo es una presentadora con una carrera de altibajos y misma que ha tenido que luchar mucho para mantenerse a flote en el mundo del espectáculo. Todo empezó cuando Patti Chapoy, la famosa conductora de Ventaneando, decidió acabar con su carrera por un romance que Adriana tuvo con un presentador casado de TV Azteca. Durante su tiempo en TV Azteca, Adriana tuvo un romance con Pablo Latapi, lo que no le cayó nada bien a Chapoy. Después de que Patti ventilara el asunto en su programa, Rivera Melo quedó vetada del canal. Este escándalo fue un duro golpe para su carrera, pero Adriana no se dio por vencida y buscó nuevas oportunidades. Tras el veto, Adriana se mudó a Televisa, donde trabajó en varios programas incluyendo Hacer y Deshacer y La Botana. A pesar de las dificultades, logró hacerse de un hombre en la nueva televisora. Sin embargo, su paso por Televisa también tuvo altibajos, especialmente cuando fue despedida del programa Hoy por verse mayor. A lo largo de los años, Adriana ha tenido que lidiar con el rechazo y la crítica, pero nunca se ha dejado vencer. Aunque en Televisa también enfrentó problemas, se mantuvo activa en la industria, participando en diversos proyectos. Su espíritu de lucha y perseverancia no la han dejado bajar las manos, pese a todos los rechazos. En 2022, Adriana reapareció en el programa Hoy para celebrar los 24 años del show, recordando su paso por la emisión. Aunque no fue un regreso permanente, demostró que sigue vigente y con ganas de seguir en el medio. Pero esa aparición fue fugaz, a la que no la volvieron a llamar por estar presente en la emisión. Más recientemente, Adriana se unió al canal Unicable en el programa Qué Buena Hora, donde compartió pantalla con Michelle Viet y Nicola Porcela. Aunque su papel en el programa no es fijo, esta aparición demuestra que sigue siendo una figura relevante en la televisión. Durante su participación en Qué Buena Hora, Adriana discutió temas como los estereotipos y roles de género, mostrando su lado más reflexivo y comprometido. No solo se trata de entretenimiento, sino también de tocar temas importantes para la sociedad. Con ello, la presentadora quiere destacarse de las demás. Adriana también aprovechó para halagar a Nicola Porcela, mostrando su carácter amigable y carismático. A pesar de los momentos difíciles, siempre se ha mantenido una actitud positiva y abierta hacia sus colegas. Esa es una de las razones por las que sigue siendo querida por el público. A lo largo de su carrera, Adriana ha demostrado que no importa cuántos obstáculos encuentres en el camino, siempre puedes levantarte y seguir adelante. Pese a su edad y todas las piedras que le han puesto en el camino, Rivera Melo insiste en seguir en la televisión. Y aunque ya no tiene el mismo éxito de antes, al menos hay que reconocerle que lo sigue intentando. Al final del día, Pati Chapoy debería relajarse un poco y dejar de meter cizaña en la vida de los demás. Después de todo, ¿quién es ella para decidir el destino de alguien más? Adriana ha demostrado que, a pesar de todo, puede sobresalir y mantenerse firme. Vamos, Adriana, que nada te detenga. Hasta aquí la nota de hoy. Nos vemos en la próxima.